Angélica María y Enrique Guzmán recordaron la época en que fueron novios y de cuando él le pidió matrimonio pero ella no aceptó. Los cantantes fueron novios en 1962 cuando participaban en la película Mi vida es una canción. Él tenía 18 años y ella 17. Fuimos novios. Me lo quiso faltar pero no me dejé porque era muy jovencita. Sí, sí, sí te falté tantito. Buenas besuqueadas que nos daban. Éramos muy jovencitos. Yo era niña buena en aquella época. Yo le pedí matrimonio y no quiso. Sí me pidió matrimonio. Me mandó mucho. Pero es que era muy coscolino. Andaba con todas. De todas maneras no me casé con todas. Yo cada vez que trabajo con él y que nos vemos lo quiero más. De veras. Eres mi fan. Sí, soy su fan. Pero además la amistad que tenemos en Ricky y yo es una amistad muy... No es fácil. No es fácil. No es fácil. Muy especial. Mi mamá y mi abuela lo adoraban. Somos los mejores amigos y seguiremos siendo los mejores amigos Me da mucho gusto compartir con ella. Hasta el final de la vida. Con ella, con ella sí comparto el escenario. Ambos cantantes mostraron su admiración el uno por el otro. Es la mujer más bella del mundo. La mujer más bonita que conozco. No es la mujer más bonita que conozco. No es la mujer más bonita que conozco. No es la mujer más bonita que conozco. Yo que admiro de Enrique Guzmán. De Enrique Guzmán admiro a Enrique Guzmán. Enrique Guzmán es uno de mis ídolos. Es el mero, mero del rock. Adelantaron de su próximo proyecto Juntos, que es un dueto que incluirán en un disco que él sacará a la venta. Y ya grabamos. Un tema, un tema. Está padrísimo, padrísimo. Mira, tengo tres meses queriéndolo publicar. Y no me deja, no, no es que no me deje la disquera, es que esto habría que modificarle algo. Esto me gustaría volver a hacer este retoquito. Y no me acaba de quedar bien. Hasta que ya me rendí. Y le dije a Farías, el señor productor, toma tú la última decisión, porque yo nunca voy a estar contento con lo que queda. Platicaron que el tema a dueto lo grabaron por separado, ya que la cantante vive en Los Ángeles. Él grabó acá, yo grabé allá. Lo grabamos juntos. No, pero él ya me lo dieron grabado por él. Entonces yo ya tuve que poner nada más mi voz, pero pues siguiendo su onda. No, porque eso es una canción que todos conocemos, pero está ahora con otra onda. Fíjate que el tono para mí es muy alto o muy bajo, porque el tono de Enrique es otro tono que no es el mío. Entonces la canté muy alta, pero se oye padrísimo. Le da otra onda. Dice, no puedo, no puedo. Sí puede, sí puede. Píngale, píngale. El director me dice, no, a ver, vamos a tratar, trata de hacer así. Y nos gustó. Dijo, pues así, así va. Vámonos. Y ahí sí. Y saqué segunda voz y todo. Muy padre, muy padre. Los artistas actuarán este 15 de febrero en el Auditorio Nacional, al lado de César Costa y Alberto Vázquez, como parte de la gira Juntos por Última Vez. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Abrazame.